Pero antes de estos dos combates, comenzamos con una pelea de 10 asaltos en las 130 libras. Devin Farmer de Filadelfia espera sumar a su racha de 12 victorias consecutivas contra Dallas Prescott, cuyo último combate fue hace tres semanas y quien aceptó este reto poco después. Veamos ahora las características de Farmer y Prescott. Prescott es mayor de edad, tiene más estatura, alcance, pero pesa menos esta noche. Lo que las características no miden es el corazón. ¿Cuál de estos dos boxeadores tiene más ganas, más deseo esta noche? Farmer que ha ganado 12 en línea sueña con llegar a una pelea de campeonato. Mientras Prescott no ha sido el mismo desde que perdió contra Nicholas Walters en el 2012. Vamos ahora con el presentador, Joe Martínez. En vivo por HBO Latino desde Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California. Damas y gambieros, buenas noches y bienvenidos a una noche de boxeo espectacular. And fight fans, a very good evening and welcome to Fantasy Springs Resort Casino here in Indio, California. Todas peleas están presentando por Oscar de la Joya's Golden Boy Promotions. All bouts are sponsored by Oscar de la Joya's Golden Boy Promotions. Patrocinado por Corona Extra, la cerveza más fina y México. Live it to believe it. Esta primera pelea esta noche, 10 saltos en el peso super pluma. And here we go, ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing this schedule in the Super Featherweight Division. Los tres jueces por este combate, the three judges scoring, Pat Russell, Thomas Taylor, and Fred Werner. And in charge of the action inside the ring, referee, a referee por este combate, Ray Corona. Introducing first, fighting out of the red corner. Wearing red trunks, trimmed in white, he weighed unofficially 129 and three quarter pounds. Con un record, 29 victorias, con 22 knockouts y dos derrotas. His professional record stands, 29 victorias. Just two defeats and 22 wins coming by way of knockout. Presentando de Barranquilla, Colombia. Dales Presco. His opponent across the ring, fighting out of the blue corner. Wears tonight blue with silver and green. He weighted officially 130 pounds even. Con un record, 29, 19 victorias, con cuatro derrotas y un empate. Con cuatro ganadas por knockout. His professional record stands at 19 victories. Four defeats, one draw with four wins coming by way of knockout. Hailing from the city of brotherly love, Philadelphia, PA. He is the American Idol, Tevin Farmer. Two seconds only, everybody else clear the ring. Two seconds, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Muffy, Muffy, Muffy. Mira, aquí está bien, right here is good. Touch gloves, God bless. Am I waiting on anybody? Nos preparamos para el primer asalto de esta pelea. 130 libras entre Tevin Farmer de Filadelfia y Dallas Presco, que nació en Barranquilla, Colombia, pero vive ahora en Valledupar, ciudad y municipio en el noreste del país, la cuna del vallenato. Y a ver si hoy Presco puede cantar, imponer el ritmo contra Farmer. Les habla Clemson Cis Muñiz junto con Oe Díaz desde el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Y es una pelea en la cual Farmer llega lleno de confianza. Ha ganado 12 en línea, de hecho, Joel no pierde desde el 12 de octubre del 2012 cuando fue derrotado por NACA técnico contra el puertorriqueño José Pedraza. Sí, Farmer tiene muchas ganas de llegar a un campeonato del mundo. Hoy él viene con la mentalidad de dominar a Prescott. Trae mucha confianza en sí mismo, hizo cambios en su equipo y desde entonces ha ido muy bien, ha ganado 12 peleas seguidas. Y pienso que esta noche él quiere llevarse la victoria. Se cambió de equipo, cambió de entrenador, cambió de mentalidad y ha madurado, evolucionado en los últimos tres años. Mientras tanto, Prescott, aunque ha ganado cuatro en línea, no ha sido el mismo bojeador desde que perdió contra Jaimaquino, Nicholas Walter, el 8 de diciembre del 2012. Sí, parece que después de esa derrota ante Walters, se perdió la moral un poco. Y esperemos que también él haya regresado con el hambre, con el hambre de ganar y volver a llegar a una oportunidad de grandes peleas. Y esta noche es una prueba para él también. Sí, es su cuarto combate de 2015, su segundo en tres semanas, porque perdió el 18 de julio contra Jovangel Romero en Barranquilla, ganando por Nácar en cuatro asaltos. Pero antes de eso, no peleó casi en dos años. Perdió la moral, perdió el interés después de ser noqueado por Walters. En esa pelea lo tumbaron tres veces. Y ahora buen golpe de parte de Farmer. Otra izquierda. Es Farmer caída o empujón. Puede ser golpe retardado, porque sí lo lastimó con la izquierda. No, no hay cuenta de parte del referí, Rey Corona. Continuamos con la acción en último minuto de este primer asalto. Sí, mucha confianza trae Farmer. Viene bien preparado. Se ve que sus golpes son bien efectivos. Está estudiándolo poco a poco, al transcurso de los rounds. Él va a ir lastimando con sus golpes a Prescott. Y ya Prescott se ve como que desde el primer round ahorita, se ve que está siendo suficiente nomás para salir del round. ¿Cree que le molesta a Prescott el hecho de que Farmer es zurdo? Puede ser, pero se ve que Farmer es más fuerte. Se ve la fuerza en él mismo. Ahí mete una buena derecha a Prescott. Quiere tratar de mantenerlo afuera. Y termina el primer asalto. No, 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 no. Pasa con el paso hacia la izquierda. Un poquito más. Pero la izquierda, la izquierda para el exterior. Entendido? No muy amplio, porque ahí te puede entrar el contragolpe. Ve inteligente, ¿ok? Bello, bello. Sigue tocando el cuerpo, así como lo estás haciendo. Muy bien. Vamos a apretar que se caiga. Comenzamos el segundo asalto. Por cierto, Alíos Prescott es el hermano menor de Brady Sprescott, que fue un boxeador destacado en las 140 libras. Sí, viene de familia de boxeadores. Brady Sprescott, un buen peleador en la división de los 140 libras. Y el Farmer de nuevo impone la pauta temprano en el asalto. Conecta con la zurda. Muy superior, Farmer, a Prescott. Bastante fuerte. Se ve que está haciendo daño con los golpes. Y su tiempo en sus golpes está efectivo. Y aunque Prescott, repetimos, ha peleado mucho ya este año. Sus últimos cuatro rivales han sido inferiores. Las peleas fueron todas en Colombia. Y el récord combinado de esos cuatro boxeadores, 23 victorias, 54 derrotas y 3 empates. Sí, son peleas que se le presentan a él más o menos para mantenerse activo. Pero él necesita ya a este nivel. Y con su récord que tiene, él está peleando con oposición más fuerte para llegar a escalar pasos más altos. Nos dijo Prescott ayer que esta es la oportunidad que esperaba para reiniciar su carrera. Pero Farmer claramente no quiere darle ninguna oportunidad. Farmer está usando mucho el contragolpe. Está esperando que Prescott se abra un poco y meterle las manos en cuanto él se abra un poquito. Pero también la experiencia que tiene Prescott está siendo un factor ahorita. Prescott se sale de apuros. Pero creo que en este caso, en un asalto y medio, los golpes de Farmer han tenido mayor efecto que los golpes de Prescott. Claro que sí. Y Prescott está bajando la derecha. Cuando tira su jab, está bajando la derecha. Y pienso que, al igual, Farmer es muy inteligente. Le va a tirar un volado de izquierda donde lo puede lastimar. Esta combinación de Farmer responde Prescott. Mencionaste que el hecho que, aunque Prescott es más alto por tres pulgadas, el hecho que pesa menos hoy, después que aumentaron desde ayer, le dice mucho. Sí, usualmente cuando el cuerpo no reacciona bien, es que vienes un poco deshidratado. Le puedes dar a tu cuerpo, pero tu cuerpo no eleva lo suficiente. Puede ser algo que esta noche le pasó a Prescott, que bajó bastante peso y su cuerpo no está reaccionando bien. Pero ahí viene Farmer. Farmer trae en la mente terminar esta pelea pronto. ¡No! 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 Y termina el segundo asalto. El martes 11 de agosto a las 10 pm estrena la serie ganadora del premio Emmy Hard Knocks. Cada martes durante cinco semanas estaremos tras batidores con el técnico Bill O'Brien, la superestrella J.J. Watt y los Houston Texans camino a la campaña 2015 de la NFL. El 18 de agosto a las 9 pm, no se pierdan en Real Sports con Brian Gumball y la crítica de George López por la falta de dirigentes latinos en el béisbol. Tiene los hoppers por dentro que cuando los cogen hace daño, ¿oíste? Bien. Ese ya tiene que ser todo. ¿Viste que el ya? Tienen que tirarse solo dos veces que no lo ven. Y la derecha ha cruzado. Sácame el pie. Ponte de lado. Cuando te das cuerdas, tienes que mover de lado, no de frente. Vamos bien, ¿no? Estamos bien. Buen lado, Ese. Buen lado. Así me gusta el trabajo. Papi, ya hay contigo. Comenzamos el tercer asalto. Izquierda de Prescott. Es Farmer que ha impuesto la pauta desde el inicio. Y lo hace nuevamente en este tercer asalto. Sí, le dijeron a Prescott que usara más su jab. Con el jab, él puede mantener a Farmer afuera. Pero también le dijeron que tiene sus opens. Y aquí, Farmer cierra distancias. Están amarrados y por fin Corona se para a vaciadores con un aviso a Prescott. Sí, Farmer es inteligente. Es inteligente y tiene confianza para entrar. Él poco a poco va a ir bajándole la energía a Prescott. Se le va a meter para no darle la ventaja de que use su distancia porque tiene su jab bastante largo. Y pueden apreciar el estilo de Farmer, zurdo. Pero recuerda un poco a Pernell Sweet Pea Whittaker, ¿no crees? Sí, dice que a veces lo confunden. Dicen que él se enfoca en su estilo en Whittaker. Pero dice que es un estilo único que él mismo lo trajo y se le ha quedado. Y esta es la gran diferencia entre los dos. Prescott tuvo una larga carrera amateur. Dijo que sumó más de 250 combates ganando unos 220. Mientras tanto, Farmer todo lo contrario. Apenas 16 peleas como amateur. Entró al deporte joven porque no era suficientemente grande para jugar fútbol americano. O la pelota. Y tuvo que aprender a duras penas. Sí, aprendió el boxeo, le gustó y se quedó ahí. Y lo ha hecho muy bien. Aunque al principio de su carrera, en su debut profesional, le tocó una derrota. Y no se demoralizó. Se regresó y siguió peleando. Y viete, ahorita ya está aquí peleando en una cartelera de HBO. Y esperemos que haya algo mejor para él. Sí, es un hombre que ha tenido dos carreras. La primera fue de 12 peleas. Ganó siete, perdió cuatro y tuvo un empate. Cambió de equipo, cambió de mentalidad y ahora ha sido otro. Ha ganado 12 en línea. Está luciendo muy bien esta noche contra Prescott. Sí, está dominando, está dominando bien, está usando bien sus golpes. Usa bien el ring, se mueve muy bien, tiene buenos reflejos y más que todo viene bien preparado. Se ve la fuerza que tienen los golpes cuando hace sus combinaciones. Con el jab, sigue moviendo hacia adelante, forzando la acción. Y ahora le conecta con la izquierda, el cuerpo de dominación. Creo que afectó a Prescott aquí en los últimos segundos del tercer asalto. Entra y sale bastante bien. Ahí le he pedido un óper. Yo quiero que me regales un óper cuando echa el tibiano a la cuerda, Dauli. Dauli, él te está fingeando el agua, Franco. Él te está fingeando y se te está tirando. Métele el óper, que él los agarra. Está bien. ¿Seguro? Vamos bien. Farmer ahí conecta el cuerpo, hacerlo sentir que va abajo y se levanta con una izquierda que es muy efectivo. Me parece como lastimó un poco. Es una ventaja para nosotros. Él está abriendo el cuerpo, así que aprovechate. El jab está muy bueno, pero no sea perezoso. Pero no sea perezoso, casi te contragolpeamos a la derecha, ¿ok? Bueno, Joel, tras tres asaltos, ¿cuál es tu tarjeta? Tres rounds para Farmer. Ha dominado desde el principio. Él es el que lleva el control de la pelea desde que sonó la primera campana. Prescott con una combinación. Una de pocas de parte de él por el momento. Prescott es un peleador que es peligroso por su experiencia. Y Farmer no tiene que tomar la pelea como que es una pelea fácil, porque un golpe puede cambiar todo. Y el golpe que no miras es que te lastima. Stop. Take a step back. Both of you. Corona separa a ambos pujilistas. Y Prescott lleva ocho años, nueve meses como profesional. Diputó en el 2006. Están usando bastante contragolpe los dos. Ahora Prescott también empieza a hacer fallar a Farmer. Lo hace fallar y lo vuelve a contragolpear. Ahí están jugando, están haciendo una pelea de inteligencia los dos ya. Hablamos del pedigree de Prescott, su hermano Brady. El boxeador destacaba a 140 libras, pero también Farmer, su tataratío, fue legendario. Uno de los primeros grandes boxeadores del siglo pasado. Joe Gantz, que fue campeón peso ligero de 1902 a 1908. Ya lo trae en la sangre. Y se ven que viene de la familia de boxeadores y eso les beneficia porque les motiva y quieren seguir siendo peleadores, boxeadores en la familia. Y puede ser que en el futuro uno de sus hijos también pueda continuar siendo boxeador. Y si se pregunta, buen golpe de Prescott, pero no sacude, no afecta a Farmer. Farmer midiendo su presa. Sí, disminuyeron el trabajo los dos. Ahora entraron en el plan técnico, donde ya ahora están contragolpeando los dos, uno y otro. Están, más que todo, están usando el terramón como si fuera el primero de estudio, pero es contragolpe con contragolpe. Muy inteligente Farmer, lo hace fallar, lo hace fallar y lo está conectando. Conecta sólido, lo envía a la lona. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estás bien? Camila conmigo, camila con mis manos arriba. ¿Estás bien? Let's go. Bueno, eso sí fue un golpe contundente. Sacude a Prescott. Y ahora Farmer busca rematar. Huele sangre. Conecta combinaciones. Prescott se levanta después de pincar la rodilla. y lo salva la campana. Dejaste a pincar y cogiste esa mano pincar. Está muy pasivo. No te dejes pincar. Está muy pasivo. ¿Qué tiene? Está bien. ¿Qué tiene? Está bien. Ahí. 12. No, pero está bien. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, ahí hizo la finta al cuerpo. Se levantó con la izquierda. Escuchamos al referí, Ray Corona, confirmándonos que fue una caída y luego empujó. Sí, no miró que tocó los guantes abajo, pero también esa fue caída. Ya cuando la rodilla toca el piso, ya es caída también. Pero cuenta como una caída. Antes de hoy, Prescott solamente había sido tumbado cuatro veces en su carrera. Una vez en el 2014 contra Eduardo Pacheco y tres veces contra Nicholas Walter. Cuando recibió esa paliza, se lo demoralizó. Pasamos al quinto asalto. Farmer en control. Y, Joel, ¿estás de acuerdo con la apreciación de Corona? ¿Es un empujón y una caída? ¿O fueron dos caídas, en tu opinión? Para mí fueron dos caídas. Algo que no miró Corona, pero ya ahorita ya Farmer ya regresó fuerte, ya lo lastimó. Sí, combinaciones. Derecha, Comide, la zurda. Tambalea, Prescott. No sé cómo aguanta. Luce como un palmero en frente a un huracán. Se escapa ahora por el momento. Ya Farmer sintió que lo trae lastimado. Ya nomás es este... Tomás, tiempo. Y Farmer nuevamente al acecho de su presa. Con la zurda. Ya Farmer no está usando el jab para acomodar sus convenciones. Ya está más enfocado en trabajar golpes fuertes. Ya quiere terminar la pelea porque ya él ya sintió que lleva el dominio. Y está usando ambas manos. Cuando conecta, conecta sólido. Ahora cuerpo. A la cabeza. Vamos a mirar a Farmer. Sufre. Prescott aguantando, no sé cómo. Sí que aguanta Prescott, porque los golpes que le está conectando Farmer son golpes que están haciendo... Hay cuerpo. Y después de ser entrenador de Prescott, ¿tele harías la bandera blanca? Pues se le da una oportunidad a cada peleador se le da una oportunidad. Tiene que enseñarte de que está bien, tiene que demostrar de que puedes regresar y hacer algo. Yo como entrenador en esquina, yo le digo, ¿sabes qué? Demuéstrame que estás bien, porque si no, esta pelea se terminó. Ahorita todavía está tirando golpes, está defendiéndose un poco, pero si miro que le están dando castigo, entonces ya se para la pelea. Volada de parte de Farmer. Y para nuestros amigos que son maestros españoles, ¿es izar la bandera blanca o es tirar la toalla? Bueno, al final del día el significado es el mismo, se paga el combate. Prescott sobreviviendo, aguantando por el momento. En estos últimos segundos del quinto asalto, pelea pactada a diez. Bastante acción que nos han dado, ¿eh? No, 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 no. Pusca. El corona dice, no, no. No cuenta cómo caída y termina el quinto asalto. Tranquilo, está bien. ¿Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ya. Estamos bien, estamos bien. ¿Oye? Sigue boxeándolo, Dauli, mira, Dauli. Dauli, dauli, levanta la cabeza y miren, usted es grande, él está cansado también. ¿Cómo es este? Yo sé, pero usar el jazz. Vamos, que usted es grande, campeón. Saque la guía de los frescos, ¿qué pasa? Vamos a trabajarlo con el jazz. El 1-2 y paseamos el asalto. Y la cuerda es por dentro. Oye, pasa, 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 pasa la mano. Pusca la, vamos. No dejes que llegue para la cuenta. Aguanta, Rico. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Watch your feet, watch your feet, guys. Pasamos al sexto asalto. La esquina de Fresca lo están empujando a trabajar un poco más, porque ya disminuyó. Parece que anda un poco fatigado ya. Farmer ha lucido muy bien en esta primera parte, en la primera mitad de esta pelea. Y continúa azotando, atacando a su rival. En combinaciones, intentando rematar. Volviendo a lo mismo, Farmer, Farmer tuvo muy buena preparación y se nota hoy porque él ya quiere terminar este combate, ya quiere terminar esta pelea. Anda buscando la oportunidad de meter el golpe que va a terminar a Fresca. Las respuestas de Fresca son ligeras, sin efecto. Pero la experiencia todo el tiempo la sacan ellos. Fresca tiene la experiencia, tuvo experiencia amateur, ahora en su experiencia profesional. Él sabe cómo sobrevivir, llevar la pelea a un ritmo, aunque no está siendo él el efectivo, pero sabe con su experiencia mantenerse ahí en la pelea siempre. Seguí de pie, aunque ha sido castigado y ya lo enviaron a la lona una vez. La confianza de Farmer, ya él más o menos sabe que está dominando. Por eso es que se está confiando un poco, pero eso puede ser peligroso también, porque Fresca con un golpe puede cambiar. Le puede meter una derecha que le puede lastimar también. Buen trabajo de jab por Farmer. Farmer trabaja su jab a la distancia y esperando que se abra. Ahí está. Y a la lona. Reacción tardía, pero eso sí es una caída. Time! Está bien? Si, yo sé. Yo sé. Get over here. Get over there. Stay there. No, no, no. I take it. You're good right there. Hay cinco minutos. Puede. Estás bien? Estás bien? Okay. Stand up. Stand up. That's all right. Aquí. El celado. Come here, bro. You hit him when he was down. Hey, let me see. Hit it. Count the knockdown. Take one point for hitting him when he was down. Count the knockdown. Take one point for hitting him when he was down. Count the knockdown. Take one point for hitting after. All right. Let's go. Let's get it. You hit him good, though, Bob. Para repetir lo que dijo Rey Corona, vale la caída, pero le descuentan un punto a Farmer por pegarle a Presco cuando ya estaba abajo. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, porque cuando... Cuando estás listo, cinco minutos. Según el reglamento, el goceador que ha recibido un golpe ilegal, cuando está ya en la lona, tiene hasta cinco minutos para recuperarse. Y parece que Presco se va a aprovechar. ¿Estás listo? How many more minutes? How many more minutes? Dos minutos más. Dos minutos más. Según informa nuestro compañero Jerry Olay a la esquina de Presco. Escuchó el boxeo decir que se estaba sintiendo fatigado. Este golpe bajo, este golpe llega en buen momento para el colombiano. Claro, sí toma un poquito de descanso. Toma ventaja. Y Presco hace lo inteligente. Repito, tiene hasta cinco minutos para recuperarse. Y Corona pide tiempo. Parece que queda un minuto, más o menos. Mientras tanto, Farmer impaciente. Y te pregunto, ¿es habitual que tomen los cinco minutos completos? Puedes tomar ventaja de ellos. Son tuyos. Si te hicieron algo que no deberían, este, puedes tomar ventaja de los cinco minutos para tomar un descanso. Pero, ese golpe para mí fue inevitable. Y podemos escuchar a la esquina de Presco a decirle que se aproveche de cada segundo. Claro. Mucho más. Corona sigue preguntando cuánto tiempo queda. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto más. Un minuto más. 60 segundos. Interesante. A ver, ¿cómo ayuda a Presco? y le dice, no hay venganza. No va a sentir otro mismo con él. ¿Ok? Porta bien. Se lo dice en inglés y se lo dice en español. Me imagino que sí, hay que controlar ese impulso. Vamos a ver exactamente qué pasó. ¿Dónde vino el golpe? Lo conectó con la derecha una finta y lo conectó con la derecha y el golpe que tiró ahí no fue un golpe intencional. ¿Listo? Vámonos. Let's go. 10 min, let's go. Reacción, pero le costó un punto. Continuamos con la acción y Farmer sale incendido. Oficialmente restan 52 segundos en este sexto asalto. Esperamos que haya tomado una ventaja del descanso fresca porque también fue descanso para Farmer y ahora ya viene a terminar y a recuperar. Sí, ha conectado un par de veces con la izquierda. No hay tregua. Sigue atacando, presionando. Viene en la esquina. Farmer también pudo descansar, pero claramente ha perdido un poco el ritmo. Ahora impaciente y caída, no, empujón. Segundo de la noche, dos caídas, dos empujones y termina el sexto asalto. Un round más insólito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le tiras tú ya? Si tú no le tiras, él te va a pegar aquí. ¡Suscríbete! 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 Ahí miramos la finta, le metió la derecha, que fue bien efectiva, lo lastimó, pero el golpe que tiró cuando estaba abajo no fue un golpe efectivo, fue de instinto, nada más, pero no le hizo mucho daño. ¡Suscríbete! 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 Comenzamos el sexto y más alto y vamos a la tarjeta de Joel. Pues ahorita, llevo dominando en las carreteras, llevo dominando Farmer cada round. Él ha llevado la iniciativa de todos los rounds, el control más efectivo, más fuerte y pues no ha enseñado mucho ahorita a Preska, más que sobrevivir round con round. Ha mostrado corazón, porque ha tenido suficiente oportunidad para tirar la toalla blanca. Sigue la pelea. Claro que sí y en unas cuantas veces también ha metido buenos golpes. Le ha metido unas derechas buenas a Farmer, pero Farmer sigue enfrente, esquiva los golpes, pero ya ahorita disminuyó mucho su trabajo y al transcurso de los rounds miramos a Farmer que viene más fuerte. Y Joel, volviendo a tu tarjeta, hay que explicar por qué nueve puntos para Farmer en el sexto asalto, porque hay que descontarle por la falta. Claro que sí, él dominó el round, son diez puntos, pero el Rey Corona le quitó un punto, ya ganó el round con nueve puntos, pero con el knockdown fue ocho. ocho para Prescott. Prescott sencillamente ha estado huyéndole a Farmer toda noche, ha ido a una ya dos veces, Farmer ahora continúa con su ataque, responde de combinaciones, Prescott, pero no está sacudiendo. No, está bastante fuerte Farmer, siente los golpes de Prescott y está enfrente, no lo hace retroceder, sin embargo, cuando Farmer conecta sus combinaciones, sí le hace daño, pero ya ahorita miramos a Prescott que está comenzando a usar más su distancia, ya usamos más su jab. también Farmer ya ahorita en este round comenzó más despacio, esperemos que se recupere y regrese más fuerte. Ha bajado un poco el ritmo. Y ahí está Farmer conectando al cuerpo. Hay que conectar un poquito más al cuerpo, especialmente cuando un boxeador se está moviendo alrededor del ring. Hay que trabajarle el cuerpo para cansarle un poco las piernas, pero no se queda estable Prescott. Conecta con la derecha, Farmer, pero no hay combinaciones. Otra derecha. Ahí es izquierda, recta. Le hizo daño, pero sigue trabajando, sigue trabajando con ese cruzado a la derecha. Sí le está haciendo efectivo también. Y termina el séptimo asalto. Y más tarde nuestra pelea es el arco que venezolano Joan Pérez, que necesita ganar para seguir siendo relevante en la división Weltel. Y se enfrenta al ruso Dimitri Vigalenko invicto en 19 combates, partes a ola de boxeadores rusos poderosos y arrolladores. Cada vez que vamos a los 45 grados todos tus golpes con pegadas están llegando limpios. ¿Entendido? Muy buen round, tú viste un buen round. Ahora vamos a descansar por momentos, no hay problema, te lo mereces, pero quiero por lo menos que metas un jab para que él no pueda pensar. ¿Entendido? Here we go, glittering. Pasamos al octavo asalto de esta pelea pactada a diez. Tevin Farmer en pantalonetas azules con detalles amarillos y plateados. El colombiano Dahlia Prescott pantalonetas rojas y blancas. Farmer ha ganado 12 en línea. Ya viene Farmer, viene Farmer conectando sus golpes con bastante, con bastante poder. Aunque, aunque Prescott continúa moviéndose alrededor del rim. Y ahora lo está dejando entrar. Ya lo acaba de lastimar de nuevo con una izquierda. Otra izquierda, el del jab, izquierda. Está midiendo con una mano, pegando con la otra. Y a la lona, vaya izquierdazo. Una bomba que estalla en la cabeza del pobre Prescott. Fue una izquierda bastante fluminante. Bien medida. Prescott sigue boca arriba, pero ahora se sienta siendo examinado por uno de los médicos presidenciales. Presente hoy. Están haciendo una examinación. En este caso siempre hay que preocuparse sobre una conmoción cerebral. Parte del peligro del boxeo y de muchos otros deportes. Y por fortuna estamos más conscientes sobre los golpes a la cabeza. Es por la seguridad del peleador mismo. Por la salud del ritmo, que todo esté bien. Farmer no tiene historial de noqueador, pero este golpe fue impresionante. Lo va midiendo, lo va midiendo y toma la oportunidad de meter ese volado de izquierda aquí. Ahí le conecta a la izquierda que lo lastimó y lo mandó a la lona y se terminó la pelea. Celebra Farmer su victoria número 20, su número 13 en línea. Y ahora sí, yo creo que puede soñar con un combate contra el puertorriqueño Rocky Martínez o contra Javier Fortuna. ¿Sabes qué? Se merece la oportunidad. Se miró fuerte. Confianza elevada, trae buena preparación, trae buen equipo. Ya se merece una oportunidad con una figura como Rocky Martínez como salido a ese nivel. Se la tiene bien merecida. Sí, es un boxeador, repito, que ha tenido dos partes a su carrera desde que cambió de equipo, cambió de mentalidad, ha evolucionado, ha madurado y ha demostrado que sí es bueno. Y ahora pasamos a Joe Martínez para el veredicto oficial. Ladies and gentlemen, the end comes at 52 seconds. Round number eight, referee Ray Corona puts a halt to this bout. Your winner, by KO victory, the American Idol, Tevin Farmer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver la canción! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Fue una impresionante victoria para Farmer que vino preparado. Fue fuerte toda la pelea. Gana por Naka. Ahora dime tú, ¿merece la oportunidad para pelear por el título? Ya sea contra Rocky Martínez o Javier Fortuna. Claro que sí, Clemson. Se merece una oportunidad. Esta noche se miró bastante fuerte, bien preparado, con su confianza bien elevada. Sí, se merece una oportunidad con una pelea con Rocky Martínez que más que todo él quiere pelear con Javier Fortuna. Así que gana Tevin Farmer de Philadelphia. Derrota al colombiano Prescott. Y ahora ha ganado 13 en línea, mejorando en los últimos tres años.